El Comandante de Policía Gracias a Dios me encuentro con unas muy buenas instalaciones que se están inaugurando el día de hoy Asimismo se tiene un parque automotor, parque de movilidad muy bueno Y estamos muy contentos con la colaboración que nos ha dado mi coronel Castañeda, comandante del departamento Con la implementación de 10 nuevos policiales que van a comenzar a elaborar desde el día de mañana aquí en el municipio de Policía Bueno, hablemos un poquito de la estación, esta nueva estación de policía Como Teniente, como Comandante de Policía de Funza, ¿cómo se siente? Vuelvo y le repito, estoy muy contento con este tipo de instalaciones, es un bienestar para el personal Desde que el personal se sienta bien y cómodo, su trabajo o su rendimiento va a ser mucho mejor ¿Cómo hacer para que la comunidad siempre esté a favor de la fuerza pública? Y esté colaborando en la fuerza pública, normalmente es los policías de allá y la comunidad de acá Hoy en día, mi general Naranjo busca la trilogía en cuanto a la seguridad ciudadana Lo que buscamos es la unión entre la administración municipal, la comunidad y la policía nacional En cuanto a las relaciones de la policía con la comunidad, lo primordial es la respuesta de nosotros hacia ellos Con esto brindamos confianza y con esto lograremos que la comunidad esté más cerca de nosotros Se maneja una red de avanteles, ¿cuál es la recomendación que tenemos Teniente para las personas que manejan los avanteles? Bueno, yo he trabajado en muchas partes del país, nunca he visto el sistema en que trabajan acá, me parece excelente La red urbana la manejan muy bien, hay un apoyo incondicional por parte de la ciudadanía La policía nacional, desde que tenga la información, créanme que será mucho más fácil el trabajo Y si la comunidad está de parte de hoy, créanme que se van a dar muy buenos resultados Teniente, ¿mano dura o mano suave con los delincuentes? ¿Cómo se maneja esto? Bueno, es mano dura pero basado en los derechos humanos Nosotros hoy en día las políticas de la policía nacional es mano dura con los delincuentes Pero basados en la norma y en la ley No nos podemos convertir en delincuentes para combatir a los delincuentes La recomendación para las personas es que a veces arriesgan sus viviendas Y resultan vendiendo estupepacientes en estas viviendas La recomendación es que por favor se comuniquen con la policía nacional Nosotros manejamos una base de antecedentes de contravenciones Además de la base de antecedentes judicial Para que la persona tenga una idea mejor de la persona que le va a arriesgar ¿Qué le puede pasar a estas personas que arriesgan y estén vendiendo estupepacientes en su vivienda? Desgraciadamente podrían llegar a perder su inmueble por vínculos con el narcotráfico Comandante, Teniente, pues números telefónicos Recordemos los números telefónicos a toda la comunidad que nos está escuchando en este momento en la voz de los guapucheros Claro, sí señor, el número de teléfono es 313-7799-217 Comandante de policía del municipio de Funza Teniente Diego Reyes, gracias por haber estado en la voz de los guapucheros Bueno, sí señor, muy amable Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video